Agilizar la carga y descarga de productos petroquímicos y una mayor seguridad y sostenibilidad ambiental son las principales características de un nuevo sistema de mangueras desarrollado por Cepsa. Este sistema es un sistema innovador de carga y descarga de productos petroquímicos desarrollado entre Cepsa y TechFlow Marine, en el que básicamente hemos alcanzado tres objetivos. El primero es un sistema con una seguridad mucho más amplia con respecto a sistemas tradicionales. Los sistemas que hemos implementado de seguridad protegen de manera mucho más eficaz el medioambiente y además nos supone una mejora operativa y de eficiencia muy superior también. Mediante estas mangueras se bombea el producto tratado y almacenado en los tanques de las instalaciones al muelle donde espera el buque de carga. Aquí lo que hacemos en este puerto es bombear todo el producto o trasladar el producto que tenemos almacenado en nuestros tanques al barco mediante este sistema que hemos implementado nuevo y lo que se hace es transportar el producto que nos han pedido nuestros clientes a sus centros de producción. El sistema deja atrás los tradicionales brazos de carga y permite la carga simultánea de todos los productos disponibles. Ofrece una flexibilidad total ya que supone una reducción de un 50% en los tiempos de carga y de un 20% en la ocupación de los atraques en el puerto. Nuestro principal reto fue salir al mercado y encontrarnos que no existía una solución que pudiera responder a las necesidades que teníamos actualmente en el puerto. Con lo cual nos ha obligado a diseñar y desarrollar un sistema completamente nuevo que no existe a día de hoy en ningún puerto del mundo. Por ahora, Cepsa lo ha implementado en el muelle Reina Sofía del puerto de Huelva donde ha invertido cerca de 4 millones de euros. La intención es ampliarlo a otros puertos. La gran capacidad técnica de los equipos de Cepsa nos ha permitido adaptar perfectamente las necesidades del puerto, de la compañía y de la Autoridad Portuaria de Huelva. Cepsa cuenta en España con 11.000 profesionales que trabajan en todas las fases de la cadena de valor de hidrocarburos. En su área, petroquímica, fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de consumo.